La mayor preocupación que nosotros tenemos es justamente el acceso de los jóvenes y la falta de conocimiento de los riesgos que puede llevar el uso de droga adictiva en jóvenes que están en desarrollo, están en una etapa de la vida muy relevante y el cerebro es un órgano que se desarrolla tarde en nuestro organismo. La gracia de este cerebro poco desarrollado en el joven es que lo hace más impulsivo, más arriesgado, pero eso mismo conlleva más riesgo en los jóvenes. Entonces ahí es donde debiéramos tener más información, más capacidad de ser consecuentes con las políticas públicas.